El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, reconoció a los ciudadanos que participaron este domingo en la marcha a favor del INE y afirmó que cualquier manifestación de la población como esta no puede ni debe ser minimizada por las autoridades, ni tampoco debe ser tomada como vitrina para que los actores políticos lleven agua para su molino. La marcha ciudadana, la pandemia pacífica, sobre cualquier tema no puede ser menospreciada ni mucho menos minimizada. Creo que hay que entenderlo de justa dimensión, yo considero que es una marcha organizada por ciudadanos, que si bien es cierto algunos políticos han participado, yo en lo personal he decidido no participar en esas marchas, porque creo que es importante que se queden ciudadanos. Al integrar los políticos, pues corre ese riesgo de que quienes las critican puedan minimizar por el mismo hecho de que el Partido Político es un juicio, en lo personal he sido muy respetuoso y de no estar en ellas, porque creo que es la ciudadanía la que tiene que salir y manifestar sus inquietudes, sus miedos, sus tranquilidades sobre ciertos temas que a la nación le suceden. Y bueno, yo en este caso, pues mi reconocimiento a la sociedad civil organizada, porque está dando muestras de que está defendiendo, pues, un instituto que se encarga de garantizar a los democracianos, felicitar a todos los ciudadanos. Hay quienes han minimizado. El gobernador de Guanajuato afirmó que el presidente López Obrador se está equivocando al tratar de minimizar estos movimientos sociales legítimos. Creo que es un error de cálculo el propio presidente minimizarlas, porque se nota que son marchas legítimas, si bien es cierto que hay veces que se han organizado de ambos lados, marchas totalmente, pues, con gente que va, es, digamos, impulsada o incitada a asistir. En este caso, es un tema creo totalmente ciudadano y genuino y que hay que poner atención, ¿no? Yo les decía, me pasó, por ejemplo, cuando tuve la manifestación hace ya varios años de los estudiantes de la Ciudad de Parapá, ¿se acuerdan? Que nosotros, al contrario de minimizar, le dimos la importancia, porque cuando hay movimientos tan legítimos y tan genuidos, tienes que escuchar, tienes que escuchar lo que se está diciendo la gente. Yo creo que ese es un error de cálculo minimizado. Rodríguez Vallejo afirmó que es un tema que todavía está en veremos, pues el asunto aún deberá llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo está, precisamente, en veremos, porque, pues, todavía hay distancias, ¿no? La Suprema Corte tendrá en su momento que pronunciarse. Pero aquí yo creo que lo respetable es precisamente la organización ciudadana, que son aquellos que están interesados en cuidar la democracia, que ojalá también sean aquellos mismos que cuando les llega la invitación del INE a cuidar una casilla, lo hagan, ¿no? Que no sean aquellos que digan que no pueden y que vean la importancia de cuidar casillas y de participar como representantes electorales. Yo creo que, repito, yo creo que la Corte va a, falta que se produce la Corte, esto va a llevar tiempo, pero bueno, hoy, realmente, es una Corte que es un, o incluso, todos los poderes más equilibrados, entonces, falta, falta historia, ¿no? No, como los ansias, pero yo creo que es un tema que va a terminar en la Corte de Teniente. ¿Qué va a pasar? También lo que estaba comentando, que dependemos de estar en la que se va a ir a la Corte y en la que va a quedar, pero yo creo que falta toda nuestra historia de este tema, no nos lo hemos presentado. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.